Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Niños, niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien, entonces estamos aquí entusiasmados, queridos niños, en este día En que traemos cosas lindas, ¿verdad? Para que podamos aprender cosas lindas con el Señor Y tenemos un tema muy importante, queridos niños ¿Cuál es el tema que hoy vamos a aprender con Jesús? La Iglesia, la familia de los hijos de Dios Muy bien, la Iglesia, la familia de los hijos de Dios Nosotros vamos a reflexionar, queridos niños Y vamos a aprender Porque la palabra Iglesia, queridos niños Quiere decir comunidad ¿Qué quiere decir la Iglesia, entonces, queridos niños? Comunidad ¿Qué quiere decir la Iglesia? Comunidad Eso tenemos que aprender Vamos a repetir todos juntos La Iglesia significa... Comunidad Muy bien, queridos niños Creo que estamos aprendiendo algo lindo con Jesús hoy Para decir que nosotros somos Iglesia Nosotros somos... Iglesia Nosotros todos juntos somos... Iglesia Y la Iglesia significa... Comunidad Comunidad, queridos niños Hay que aprender, hay que saber Tenemos que aprender con Jesús Para eso estamos, queridos niños Y bueno, hoy como siempre vamos a escuchar también desde la Biblia Desde la palabra de Dios lo que nos quiere enseñar Voy a recordar porque hoy estamos terminando esta partecita, queridos niños Y es muy importante que en la Iglesia nosotros usamos la Biblia ¿Qué usamos nosotros en la Iglesia? La Biblia Y en la Biblia se encuentra lo que la Iglesia, lo que la comunidad escribe De esa experiencia tan linda con Jesús Por eso que vamos a escuchar ahora lo que nos dice la palabra de Dios Lo que la Iglesia, lo que la tradición, lo que la comunidad escribió, queridos niños Después de esa linda experiencia de haber conocido a Jesús Nosotros sabemos que en la Biblia tenemos 46 libros en el Antiguo Testamento ¿Cuántos libros en el Antiguo Testamento? 46 Y en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros ¿Cuántos libros en el Nuevo Testamento? 26 Sumados todos entonces, queridos niños Tenemos 73 libros ¿Cuántos libros toda la Biblia? 73 73 libros 73 libros, queridos niños Repetimos por última vez ¿Cuántos libros tenemos en la Biblia? 46 ¿Y en el Nuevo Testamento? 27 Y todos juntos tenemos 73 73 libros, queridos niños Muy bien Vamos a concentrarnos Vamos a aprender Y vamos a saber lo que el Señor Jesús Hoy nos quiere enseñar Vamos a decir de nuevo ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? La Iglesia, la familia de los hijos de Dios La Iglesia, la familia de los hijos de Dios Y vamos entonces junto a nuestra compañerita Que hoy nos va a presentar Y nos va a decir ¿Qué es la Iglesia según la Biblia? ¿Qué es la Iglesia según la Palabra de Dios? Estén atentos Yo quiero que todos los niños tengan ahí su Biblia Todos los niños puedan seguir Y lo que está escrito aquí abajo Entonces ustedes busquen enseguida Aprendan y conozcan entonces, queridos niños Ahí lo que está abajo Lo que nos dice la Palabra de Dios, queridos niños Muy bien Entonces le escuchamos a nuestra compañerita Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo Y es uno Aunque las distintas partes no desempeñen la misma función Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo Dependemos unos de otros Palabra de Dios Lectura del Libro de los Apóstoles Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo Partían el pan en sus casas Y compartían la comida con alegría y con sencillez de corazón Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo Y el Señor agregaba cada día a los que se iban salvando Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor porque conocemos y nos adherimos Y nos agarramos y nos aferramos, queridos niños A las cosas lindas que Jesús nos va enseñando Por eso nuestro programa se llama Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Justamente, queridos niños Porque nosotros aquí estamos haciendo algo muy lindo Estamos escuchando la Palabra de Dios Estamos poniéndolo en práctica, ¿verdad? Porque nosotros vamos aprendiendo Y después lo llevamos a nuestra vida Queridos niños, díganme de nuevo ¿Cuál es el tema del día de hoy? La Iglesia, la familia de los hijos de Dios Bueno, ¿y quiénes son los que hoy en este tema En que vamos a hablar de la Iglesia Como familia de los hijos de Dios Nos acompañan en nuestra catequesis ¿Cómo te llamás, querido niño? ¿Cuál es tu nombre? Hola padre, hola a todos Yo me llamo Pedro, tengo 9 años Y estudio en la Escuela Sagrada Familia Muy bien, Pedrito, que nos acompaña hoy Como siempre, para que podamos hacer una linda catequesis Y vos, querida niña, ¿cómo te llamás? Hola padre, hola a todos Mi nombre es Milagros Prisuela Tengo 12 años y vivo en Lambare Y estamos en una nueva emisión De Aprendiendo con Jesús Muy bien, de Aprendiendo con Jesús Qué lindo, queridos niños Que vamos aprendiendo cosas nuevas Escuchando la Palabra de Dios Conociendo la Palabra de Dios Y sobre todo hoy esa Palabra de Dios Que nos invita a conocer, a reflexionar y a entender Qué es la Iglesia Otra vez niños, qué es La Iglesia Y bueno, vamos a ir enseguida Yo les pido que tengan su Biblia Y algo para escribir Algo, un cuadernito Y algo para escribir Que Dios, niños Porque volvemos enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la Palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Hola, ¿cómo están? Soy Gitala Rodríguez, cantautora católica peruana Y yo soy Juanjo Cabrera, cantautor católico paraguayo Quiero contarles que hemos preparado un concierto virtual que se llama Home Tour Para el concierto tenemos invitados y músicos de diferentes países Se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 9 hora paraguaya Para adquirir sus entradas pueden comunicarse con nosotros al número que aparece en pantalla El costo de las entradas es voluntario, lo que ustedes puedan dar Así que contamos con su apoyo y vayan corriendo a adquirirlas Te esperamos, Dios te bendiga Hola, hijito Tenga, yo le regalo esta hojita Para que descubra la verdad Gracias, señor Hola, James ¿Qué te pasa? Hola En este volante dice que el Papa es el Anticristo Mira No te asustes, James Vamos a ver si esto es cierto ¿Quién es el Papa realmente? Lo primero que debes saber es que el Señor Jesús Jesús escogió a uno entre sus discípulos Para que realizara una labor muy especial Que es ser el pastor de su rebaño Este fue Simón A quien Jesús llamó Pedro Y desde él hasta el Papa Francisco Ha habido una sucesión de 266 papas Que han realizado esta labor De custodiar la verdadera fe ¿Cómo así? ¿Custodiar la verdadera fe? Bien Cuando Dios cambia el nombre de una persona Lo hace para darle una misión especial Tal es el caso de Abraham De Sara Israel Pedro Etcétera Jesús Jesús le cambia el nombre a Simón por Pedro Constituyéndolo como piedra fundamental Sobre la cual edifica su iglesia Entonces que significa Pedro ¿Cuál es su misión? Pedro significa piedra grande Y Jesús lo llama así Porque sobre esa piedra Cristo edifica su iglesia O sea Que su tarea es confirmar a sus hermanos en la fe Y por eso Nunca se equivocará en este tema Esa es la tarea del Papa Confirmarnos en la fe Y mantenernos firmes en ella ¿Cómo puede él mantenernos firmes? Porque el Papa es la máxima autoridad para nosotros Y cuando habla sobre la fe Podemos estar seguros que no se equivoca Pues Jesús mantendrá la promesa a Pedro O quien ocupe su cargo Que no será sacudido en la fe O sea que el Papa Siempre tendrá la última palabra Así es James Mira Otra cosa que nos ayuda a comprender el papel del Papa Es su misión como mayordomo de la iglesia Cuando Jesús, el rey Designa a Pedro como su portero Le entrega las llaves para atar y desatar O abrir y cerrar ¿El portero? Sí, el portero, mira En Juan 10, 1, 9 Encontramos dos personajes La puerta y el portero Jesús es la puerta Y el portero es quien tiene las llaves para abrir y cerrar la puerta Pedro, sólo a él El Señor le ha encomendado las llaves del reino Además, también Jesús le encomienda el rebaño de Dios Y también Pedro es quien recibe la promesa Mira, Jacob llamó a sus doce hijos A todos les habló, pero sólo a uno Sólo a uno lo escogió A Judá A él le hizo una promesa Y sobre él siguió la línea del pueblo de Dios A su vez, cuando llegó Jesucristo Llamó a doce apóstoles Pero sólo a uno le dijo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Y sobre él Y sobre su tribu Permanece el pueblo de Dios ¡Guau! El Papa es fundamental para la iglesia ¿Pero por qué dicen de él tantas cosas que no son? James Sólo el árbol que da frutos Se le tiran piedras Además, Jesús ha dicho Que no es más el siervo que su amo Pues si al amo lo han perseguido Lo mismo harán con sus siervos Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco, es nuestra escuela Templo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra 1-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Niños, niños Estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y nosotros aquí Estamos aprendiendo en este tema Que la iglesia, verdad Es el lugar donde se encuentran los hijos de Dios Formamos una comunidad Todos juntos Pero para eso, queridos niños Desde chiquititos Tenemos que comenzar A hacer este camino Desde chiquititos, queridos niños Tenemos que hacer Lo que Jesús nos pide Y lo que Jesús Nos orienta a hacer Todos los días Eso quiere decir Aprender cosas nuevas Con Jesús Entonces, niños Díganme de nuevo ¿Cuál es el tema de hoy? La iglesia La familia De los hijos de Dios Muy bien Y vamos a escuchar ¿Qué significa eso? Vamos a escucharle Aquí a Milagros Y a Pedrillo Los que creemos en Jesús Y fuimos bautizados Formando la iglesia Que es el pueblo O la familia De los hijos de Dios Y nos llamamos cristianos Todos los cristianos Tienen la misma dignidad Recibida en el bautismo El Papa y los obispos Los sacerdotes y los diáconos Los religiosos y los laicos Los hombres y mujeres Todos participan En la gran misión evangelizadora De la iglesia Cada uno Según su vocación En efecto La misión de la iglesia Y de cada uno De sus miembros Es llevar el mensaje de Jesús A todos los ambientes De la sociedad Con la enseñanza De los pastores Con los sacramentos Y las oraciones De unos por otros La iglesia nos ayuda A vivir Como hijos de Dios Y nos guía Hacia el cielo Puesto que somos Hijos de Dios Los cristianos Debemos difundir Paz, alegría Y caridad A nuestro alrededor Jesús quiso Que su iglesia Tuviera Las siguientes notas O características Una Una sola Unidad por la caridad Por la misma fe Los mismos sacramentos Y los mismos pastores El Papa Y los obispos Santa La gracia de Dios Actúa en ella Y la santifica Aunque esté formada Por pecadores Católica Universal Abierta a todos los pueblos Y culturas Apostólica Fundamentada En los apóstoles Y sus enseñanzas Muy bien queridos niños Estas son las características Esenciales Son varias ideas Principales Vamos a ir Reflexionando Algunas solamente Queridos niños Vamos a recalcar Cuatro cositas Y no nos olvidemos Si me van a volver A repetir Porque estos son Los elementos Esenciales Queridos niños Primero Que la iglesia Es una ¿Cómo es la iglesia? La iglesia es Una Una Entonces queridos niños Y la característica Que es una sola Unida por la caridad Por la misma fe Los sacramentos Y los mismos pastores Que es el Papa Y los obispos Entonces queridos niños Tenemos que estar muy atentos Porque algunas veces Nos quieren confundir Lastimosamente Hay personas Hay personas Que hablan mal Contra el Papa Contra la iglesia Y entonces ¿Qué es lo que están haciendo? No quieren que la iglesia Verdaderamente Tenga la Unidad Queridos niños La unidad Es lo que nosotros Tenemos que buscar La unidad Es lo que nosotros Queridos niños Tenemos que procurar Vivirlo Tenerlo Ahí entonces Presente a Jesús En el centro De nuestra vida Y por eso Vivimos en esta unidad Por lo tanto La iglesia es Una De nuevo queridos niños La iglesia es Una Segunda característica La iglesia es santa ¿Y esto por qué es santa Queridos niños? Por la gracia de Dios Porque es el Señor Entonces El que inspira Con la fuerza De su espíritu Y es Dios mismo Que está en medio De la comunidad Porque iglesia Significa comunidad ¿Qué significa iglesia Queridos niños? Comunidad Y Dios está en la comunidad Donde dos o tres Se reúnen en mi nombre Yo estoy en medio De ustedes Entonces Donde dos o tres Se reúnen en mi nombre Yo estoy en medio De ustedes Y entonces Queridos niños La iglesia Es decir La comunidad Si o si le tiene a Jesús En el centro ¿Por qué es santa la iglesia? Porque justamente Jesús está en medio De nosotros ¿Por qué es santa la iglesia? Porque Jesús Está en medio De nosotros Muy bien queridos niños Cuando Jesús Está en medio De nosotros Entonces podemos Decir nosotros Que la iglesia Es santa Y eso es importante Sentir verdaderamente Que la iglesia Es santa Porque es Dios Es el que la santifica Primera característica Era que la iglesia Es una La segunda característica Que la iglesia Es santa Niños repitan conmigo Primera característica Es que la iglesia Es una Segunda característica Es que la iglesia Es santa Es santa Porque Jesús Está en medio De nosotros Esa es lo que la santifica Todos nosotros Somos pecadores Miembros de la iglesia Pero igual la iglesia Siendo Sigue siendo santa ¿Por qué? Porque Jesús Está en medio De nosotros Porque Jesús Está en medio De nosotros De la comunidad De la iglesia Una santa Tercera característica Queridos niños Es católica ¿Qué quiere decir Queridos niños Que la iglesia Es católica? Quiere decir Que es para Todos ¿Qué quiere decir Entonces queridos niños Que es para Todos Que la iglesia Es para Todos La iglesia entonces Queridos niños Que es católica Significa que es universal Que es para todos Que está abierta a todos No es secta Hay muchas sectas Queridos niños Hay muchas pequeñas iglesias Así pequeñitas Que son sectas Que se separaron Esos son grupitos Esos no son católicos Pero ¿Por qué no son católicos? Porque no se abren a todos El estar abiertos Y el vivir en la comunidad El aceptarnos a todos No Ellos Entonces están Contra el Papa Contra la iglesia Contra los sacramentos Contra la Virgen Contra todo el mundo Todo Por eso se les llama Protestantes El que no es católico El que no está abierto a todos El que no es capaz De convivir con todos Entonces Se les llama una secta Y generalmente Están protestando ¿Verdad? Contra los demás Y la tercera característica Y cuarta Perdón Queridos niños Que es la última Es Que la iglesia Es apostólica Fundada entonces En los apóstoles Y en las enseñanzas Y en las enseñanzas de Jesús Que lo llevan adelante Los apóstoles Entonces Cuatro características Y la última Es que es apostólica Fundada entonces ¿En quién? En los Apóstoles Fundada en los Apóstoles Son los que continúan La tradición de Jesús Queridos niños Y eso tenemos que tenerlo Muy en cuenta Vamos a repetir las cuatro Características Una Santa Católica Y apostólica Pedrito Decime los cuatro Una Santa Católica Y apostólica Querida milagros Las cuatro características Una Santa Católica Y apostólica Muy bien queridos niños Vamos a seguir Y vamos a volver Enseguida a reflexionar Más porque esto Es importante Que sepamos En este tema Tan lindo Que estamos viendo De la iglesia ¿Quién es la iglesia? Una Santa Católica Apostólica Juntos Una Santa Católica Apostólica Volvemos enseguida Con nuestro programa Aprendiendo Con Jesús En el año de la palabra Ñan de Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Hola ¿Cómo están? Soy Gitala Rodríguez Cantautora Católica Peruana Y yo soy Juanjo Cabrera Cantautor Católico Paraguayo Quiero contarles Que hemos preparado Un concierto Virtual Que se llama Home Tour Para el concierto Tenemos invitados Y músicos De diferentes países Se realizará El viernes 13 De noviembre A partir de las 9 Hora Paraguaya Para adquirir sus entradas Pueden comunicarse con nosotros Al número que aparece en pantalla El costo de las entradas Es voluntario Lo que ustedes puedan dar Así que contamos Con su apoyo Y vayan corriendo A adquirirlas Te esperamos Dios te bendiga Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y entonces Hoy estamos hablando En este tema ¿Cuál es nuestro tema Queridos niños? La iglesia La iglesia La familia De los hijos de Dios Muy bien La iglesia La familia De los hijos de Dios Y entonces Vamos a hacer Algunas preguntitas Para que ustedes Queridos niños Los tomen nota Anoten Estas preguntitas Que milagros Y que Pedrito Nos van a elaborar Y nos van a responder Pedro ¿Me puedes decir Que significa iglesia? La iglesia Es la comunidad De los discípulos De Jesucristo Fundada por el mismo Regida por los sucesores De los apóstoles Y unida por los mismos sacramentos Muy bien Entonces Eso es la iglesia Lo que acaba de decir Ahora Fundada Por Jesucristo Todo mismo Pero hoy está regida ¿Por quién? Por el Papa Por los obispos Por los sacerdotes Es nuestra iglesia Queridos niños Es así como nosotros Entendemos Que Dios se manifiesta Entonces Tenemos que entender Pero lo importante Es que fue fundada Por Jesucristo Fíjense ustedes Que hay muchas sectas Como yo les dije Muchos grupitos Pero si uno mira ¿Cuándo fueron fundados Esos? Y hace 10 años 5 años 15 años 20 años 50 años No sé Pero Jesucristo Hace más de 2000 años Queridos niños Quiere decir que entonces Estas son sectas Se han separado Se han peleado Han protestado Contra alguien O contra algo Entonces Es importante Que entendamos Lo que verdaderamente Significa Iglesia Comunidad Es el encuentro De las personas Universal Decíamos como característica Muy bien ¿Cuál es la otra preguntita Que vamos a anotar Y vamos a responder? Milagros ¿Cuál es la misión De la iglesia? La misión de la iglesia Es la evangelización Llevar el mensaje Y la salvación De Jesucristo A todos los hombres Y mujeres De todos los tiempos Muy bien Queridos niños Este es entonces El elemento fundamental Que tiene la iglesia Como misión El elemento Que nos caracteriza A todos Queridos niños Llevar la evangelización Hacer conocer La buena noticia Hacer conocer A Jesucristo Queridos niños Es lo elemental Y fundamental Muy bien Queridos niños Estamos así Ya casi concluyendo ¿Verdad? Por el día de hoy Nuestra catequesis En este programa Tan importante ¿Cuál era nuestro tema Queridos niños? Repítanme La iglesia La familia De los hijos De Dios La familia De los hijos De Dios Vamos a ver Que aprendimos hoy En esta catequesis Que se nos queda De claro A ver querida Milagros Que aprendiste Hoy en esta catequesis Yo aprendí Que la iglesia Es una Santa Católica Y apostólica Muy bien Que la iglesia Es una Santa Católica Y apostólica Queridos niños Apostolados Significa salir Queridos niños Entramos Entramos Pertenecemos Hacemos parte De la iglesia Por medio De un sacramento Tan, tan, tan Importante Nos introduce La gracia de Dios Y ese es El bautismo ¿Qué es ese queridos niños? El bautismo Bautismo Muy bien Entonces queridos niños Vamos a poner ahora Nuestras manos juntitas Y vamos a rezarle A nuestra madre Que también fue una De las primeras Que hizo que naciera La iglesia Siempre se reunió Con los apóstoles Y comenzaron así La iglesia Ponemos nuestras manitos Juntos Juntas Y decimos Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y así queridos niños Estamos concluyendo Por el día de hoy Nuestra catequesis Nos despedimos de ustedes Y les dejo La bendición del Señor El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Chau chau queridos niños Adiós Gracias.